Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chonichan. El amigo José Antonio Avilés ha pedido perdón a Rocío. Lo ha hecho de manera pública y ha dicho que siente mucho el dolor que le haya podido causar a ella o a su familia. Se arrepiente muchísimo de lo que ha hecho y pide perdón, pues oye, por lo menos de manera educada y considerada. Por otro lado, ese perdón, sabemos que tanto Rocío como Barranco como sus compañeros dicen que no se lo creen y que no va a estar haciendo el daño gratuito para después andar pidiendo disculpas. Sí que es verdad que tenemos que contar que José Antonio Avilés tiene una personalidad un poco peculiar, no nos hemos podido dar cuenta todos a lo largo del concurso, que es una persona, pues eso, un poco con incertidumbre siempre de las cosas, una persona que casca lo que tiene en el momento, tiene un arranque a veces que le desfavorece muchísimo y claro, no sé, pero bueno, verdaderamente pensamos que sí que lo ha podido hacer de corazón, porque también lo hemos visto que en muchas ocasiones, por mucho que haya discutido con la gente, luego no es una persona rencorosa y finalmente también da lo que tiene. Por eso decimos que creemos que José Antonio sí que lo ha hecho de corazón, aunque en este caso tanto Rocío como Barranco no le perdonen y vayan a rajatabla con él. Pero bueno, no solamente es eso lo que le espera José Antonio Avilés, sino que de vuelta a España se va a tener que preparar con todo lo que están cociéndose sobre él, ya que en salvo me han estado toda la tarde hablando de su carrera profesional, incluso mofándose, haciéndose pasar por Harry Potter. Sabemos que la madre de José Antonio estaba muy enfadada, que no ha querido atender el teléfono y que no ha querido hacerle caso a unos colaboradores que le han llamado para decir que estaban defendiendo a su hijo. Sabemos que la madre de José Antonio Avilés lo está pasando mal, porque esta mujer en las últimas intervenciones que ha tenido ya se notaba un poquito el bajón. Pero bueno, esta es la fama, como siempre decimos, el precio de la fama. Este es el precio de estar en la televisión y nosotros en Johnny Channel, por supuesto que nos encanta comentar siempre de manera, todo de manera muy educada, porque de esta manera es cuando no perdemos las formas, es cuando podemos llevar la razón. Pero en el momento en el que perdemos las formas, las maneras, la compostura, la educación, es cuando ya perdemos todo la razón que podíamos tener. Y nada, como siempre en Johnny Channel, agradecemos tus comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal, Johnny Channel, tu diario rosa.